Estaba con el Ministro de Minas y Energía, Diego Mises, que nos hablará sobre el tema energético en el municipio de Acandí. Ministro, ¿cómo va el tema de la interconexión para nuestro municipio de Acandí? La interconexión va avanzando bien, ese era el cuarto compromiso que hemos adquirido con la comunidad acandilera. De los cuatro ya hemos cumplido tres y en este vamos avanzando. Ya tenemos los estudios y los diseños previos. Nos estamos asegurando que sea el diseño más costo eficiente y lo que sigue es seleccionar a la empresa que va a hacer la construcción tanto de la interconexión como de la operación. Ahí hemos también tratado de tener unas sinergias porque vamos a hacer la interconexión también de vigilar fuerte a la cabecera de Bojayá en el departamento del Chocó también, que es la cabecera de Bellavista. Y pues la idea es poder entregarle esta buena noticia a la comunidad acandilera antes de que se acabe el año y cumplir con los compromisos. Aquí el ministerio tiene un aliado especial porque pues desde noviembre yo he sido el padrino de este municipio y de esta comunidad. Perfecto, ministro. Por último, cuéntenos, ¿cómo fue ese trabajo para que los ciudadanos de Acandí puedan tener el servicio de energía a las 24 horas? Bueno, aquí ese que era el compromiso número 3. Hicimos un trabajo articulado con el alcalde Alexander que también es un gran aliado de nosotros y que ha hecho posible que podamos culminar estas obras desde el IPSE, que es el que ha contratado las tres plantas que se llevaron nuevas al municipio de Acandí y pues lo más complejo en esta época COVID era poder llevar las plantas y ahí a través de la Armada Nacional y con la Fuerza Aérea logramos poder movilizar todas las plantas y llevar además los técnicos para que las instalaran y las dejaran en funcionamiento. Entonces fue un trabajo en equipo articulado desde el ministerio con el IPSE, con el alcalde de Acandí y con la Fuerza Pública que nos apoyó en todo el traslado de las plantas. Perfecto, ministro. Por último, ¿qué mensaje le envía a todas las personas que lo ven a través de Acandí Televisión y por supuesto a todos los acandileros? Bueno, no, el mensaje es que tienen aquí un socio y un padrino que va a seguir trabajando muy fuertemente por tener la interconexión para seguir acompañando a este municipio que es que le tenga un afecto muy importante a la comunidad candilera y seguir trabajando de la mano con la autoridad de locales, con el señor alcalde Alexander Murillo y pues la promesa es poder culminar la obra de interconexión y entregarla en este gobierno para poder mejorar la calidad de vida de todos los acandileros. Gracias, señor ministro Mesa, por esta entrevista que le dio a Acandí, también la imagen del Darén. Ustedes sigan viendo este subcanal en el municipio de Acandí.